Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Cumple esa promesa de estrenar tu coche este año con el crédito automotriz de Caja Popular Mexicana. Veamos cómo. Las promesas son esa gran inspiración que te mueve. Pues son compromisos que te abren las puertas. Que te ayudan a cumplir con lo que has deseado toda tu vida. Me motiva a tener nuevas metas. Estrena el vehículo que tu negocio necesita tramitando un crédito automotriz con Caja Popular Mexicana. Cumplir tus promesas está en tus manos. Caja Popular Mexicana, tu cooperativa confiable. Nos encontramos en la avenida Jacinto Canec, donde se ha registrado una carambola sobre esta avenida. A la altura de la calle 120A del fraccionamiento Yucalpetén, donde tres vehículos se han impactado por no guardar su distancia correspondiente al momento de transitar. Estamos observando pues estos daños materiales que tienen estos vehículos, donde pues al no guardar la distancia correspondiente, terminan impactándose uno detrás del otro. Dejando pues daños materiales cuantiosos para estos vehículos aquí en la avenida Jacinto Canec, donde todavía continúan pues prácticamente ocupando el carril central de esta avenida. Y vemos pues ahí los daños materiales, algunas partes de los vehículos regados sobre el pavimento. Mientras que están a la espera de que lleguen hasta este sitio las aseguradoras o la Secretaría de Seguridad Pública, quienes puedan pues marcar el área de estos tres vehículos. Y moverlos a un sitio donde estorben menos lo que es el flujo vehicular de la zona. Por lo pronto están ocupando el carril central de la avenida Jacinto Canec a la altura del cruzamiento con la calle 120A del fraccionamiento Yucalpetén. Donde por fortuna pues no hubieron lesionados solamente los daños cuantiosos a los dos vehículos que impactan por la parte trasera. En este accidente vial, los automóviles que por aquí transitan pues tienen que desviarse hacia los carriles de los costados para para pues evitar que se complique todavía más este tramo vehicular. Por lo que están tratando de esquivar este accidente ocupando los carriles de los costados puesto que el carril central está ocupado por este accidente por esta carambola que se está registrando aquí en la avenida. Ya estamos observando pues todo el movimiento que se está dando. No ha llegado hasta este momento la Secretaría de Seguridad Pública. Pero en cualquier momento lo hará, marcará el área de estos tres vehículos y procederá a solicitarle que se retiren y se estacionen de forma correcta para evitar mayor perjuicio al flujo vehicular de esta zona. Es lo que se está presentando aquí en la avenida Jacinto Cane con el cruce de la calle 120A del fraccionamiento de Yucalpetén. Las imágenes son de mi compañero Jorge Chi para el CN Policiaco Fátima Ramírez.